Los niños son tan... Viajaron más de 12.300 veces y gastaron más de 14 millones de dólares en viáticos. Son alcaldes y concejales de todos los municipios del país quienes pesan los cuestionamientos y objeciones de la Contraloría siguen viajando. Hay tres municipios que encabezan la lista de estos viajes más caros. Y los destinos son Europa, Miami o Brasil. Pueden ustedes también comentar este reportaje de Marta Escalona con el hashtag TourMunicipalCHV. ¿Cómo olvidar este viaje escandaloso? ¿Usted conocía el mar o no? Un grupo de concejales disfrutando de Copacabana y un equipo de Chile Misión captando silenciosamente lo que realmente sucedía en esta supuesta capacitación en Brasil. Buenas noches, ¿cómo están? Si es una broma... No, no es broma. No, pero una falta de respeto. ¿Por qué una falta de respeto? Estaba lejos de ser una broma. Lejos lo seguimos. Lejos nos llevó el mismo avión, al mismo hotel, al mismo estadio y las mismas playas que visitó un grupo de siete concejales. En viaje de capacitación, en la tierra de la caipiriña y la zamba. ¿Cómo se financiaron? Con fondos municipales. Con ellos cubrieron no solo el viaje mismo, también los viáticos por cada funcionario. Solo durante 2017, los municipios gastaron más de 14 millones de dólares en viáticos. Alcaldes y concejales viajaron más de 12.300 veces. Las razones de los viajes antes de capacitaciones y pasantías, hasta ferias internacionales de cruceros, como ocurrió, por ejemplo, con el municipio de Puerto Montt. En un solo viaje de tres personas, pagó casi 10 billones de pesos en viáticos. El alcalde y dos concejales se fueron a Miami. ¿Por qué? Esta actividad de asistir al Citério de Miami, de invertir, y esto no es un gasto, de invertir para poder poner en valor a la ciudad de Puerto Montt y al mismo tiempo relevar la presencia de Chile en las rutas de cruceros, justifican plenamente los gastos que hemos realizado durante este tiempo. Según datos de la Subsecretaría de Desarrollo Regional, existe un ranking. ¿Cuáles son los tres viajes más caros en cuanto al pago de viáticos que se realizaron durante 2017? Aquí va el detalle. Corresponden a La Granja, Puerto Montt y Munchen. En esta última comuna viajaron a Brasil y explican que existe un convenio con una ciudad que los invita una vez al año. El objetivo es que los estudiantes conozcan otras realidades, puedan salir del país y se relacionen con otras culturas. Por eso, los tres mejores alumnos de cada liceo de la comuna volaron a Brasil y se quedaron allá durante cinco días. Fueron nueve en total. Esto es lo que nos contaron. Fuimos a una cámara de mediadores, donde le hicieron un reconocimiento a nuestro alcalde. Y entre otras cosas, fuimos a una playa, a un museo y todo eso. Conocimos otras culturas. La playa igual fue interesante porque en la playa pudimos compartir con gente que no la conocíamos. Hay familias que efectivamente en Chile tienen los recursos para mandar a sus hijos donde a ellos se les ocurra. Eso no ocurre en Munchen. La mayoría de nuestras familias son familias sencillas, trabajadoras, y que obviamente no disponen de esta cantidad de recursos. Hola, amigos de Chile. Soy el profesor Marcelo, vereador del municipio de San José dos Pinais, Brasil. Una ciudad hermana de Munchen en la provincia del Bío Bío de Chile. Y estoy feliz de comunicarnos. Tenemos el desafío de realizar la tercera edición del convenio de hermanamiento entre estas dos ciudades para intercambiar experiencias entre profesores y estudiantes de escuelas públicas de ambos países. Si el espíritu del convenio es potenciar a los mejores estudiantes de la comuna, contribuir al intercambio cultural entre estudiantes de ambos países, entonces, ¿por qué se sumaron a este viaje seis concejales, además de un asesor del alcalde? Los concejales votaron unánimemente por el viaje. Se aprobaron ellos mismos la idea y se fueron a Brasil. Mis integrantes de la Cámara Municipal de San José dos Pinais me invitan a que vaya a recibir un título de reconocimiento como alcalde por haber sido gestor y partícipe de la firma de este convenio entre ambas comunas y que tenía que estar presente el día 30 de mayo del año 2017. La misma invitación lo hace extensivo al resto del Consejo Municipal. Me siento orgulloso, halagado, que un alcalde chileno reciba en un país extranjero, en una Cámara Municipal, porque ellos tienen Cámara, que funciona distinto a como funciona aquí en Chile. Ir a recibir con 21 vereadores, con el público presente y además los concejales me quisieron acompañar. Ahora, yo no soy el jefe de los concejales. No soy yo quien puedo decir vayan o no vayan. Esa es una decisión del cuerpo colegiado. Pero hay otra decisión que sí toma el alcalde. Y aparte de los concejales, los seis concejales de usted fueron también asesores. Aparte de mi persona fue solamente quien trabajó conmigo en gabinete. Ya más una profesora y más los nueve estudiantes. Pero como digo, en el caso personal iba a recibir este título de reconocimiento. Aquí yo tengo la distinción que recibí. Y por cierto, es un momento, como digo, de alegría, de reconocimiento porque uno nunca lo espera. Cada concejal que viajó y que acompañó al alcalde tuvo financiamiento con fondos municipales y el 60% del viático. En total sumaron 11.700.000 pesos. Con este monto pudo haber viajado el doble de los escolares. Agradecido al director de nuestro liceo que nos escogió a nosotros para poder viajar. Fue por la nota, la participación, la asistencia y entre otras cualidades igual que ellos escogieron. Pero no solo el municipio de Mulchén financió viajes millonarios durante 2017 porque el alcalde y algunos concejales de la granja quisieron conocer plantas de reciclaje. Y estas estaban en España, Alemania y Francia. La idea del viaje, explican en el municipio, era aprender. Hubo muchos aprendizajes significativos. Sobre todo el reconocer que la basura, como la tenemos catalogada nosotros, no es tal. Sino más bien es un recurso que se puede reutilizar. ¿Y para eso adquirir Europa? Lo que pasa es que ellos están avanzados 40 años más que nosotros. Importante es traerse estas metodologías y poder implementarlas de acuerdo a las particularidades que tiene cada comuna. Una enorme tarea para la granja, donde la basura no se separa y así, tal cual mezclada como usted la ve, es como llega al relleno de Santa Marta. ¿Y en qué momento se recicla o se separa la basura? Ahí recicla que está aquí. ¿Llega todo junto, hermano? Todo junto. Son más de 15 millones de pesos solo en viáticos los que el municipio destinó para pagarle al alcalde Felipe del PIN, a los concejales de SEMA, Mauricio Godoy y Cristian Carmona, al RN Patricio Ullarse y a la encargada de aseo y ornato, Patricia Alegría. Todos se fueron durante 11 días. Sí, es que a Europa no se puede ir por menos y cada uno recibió cerca de 2 millones y medio de pesos por pago de viáticos. Según la información que los propios municipios aportan al Consejo para la Transparencia, los viajes realizados durante 2017 fueron en total 12.311, dentro y fuera de Chile. Los más caros son los tres que ya mencionamos, pero en la suma total por pago de viáticos se repite Puerto Montt, con 248 millones de pesos durante 2017. O sea, no solo es la comuna que financió el segundo viaje más caro del año, sino que además es la que más gastó en total. Le siguen Temuco con 180 millones y Tierra Amarilla, donde pagaron 117 millones en viáticos a sus funcionarios. Pese a las denuncias, a los cuestionamientos constantes acerca de los dineros que se invierten en los viajes de alcaldes y concejales, lo concreto es que estos siguen viajando. Las agencias continúan vendiendo destinos y seminarios, y los concejales siguen aprobando fondos que financiarán viajes para ellos mismos. Tanto que según el balance de 2017 incluso, la cifra total creció un 8% con respecto al año anterior. Bien presentable, pese a los cuestionamientos de la Contraloría y por supuesto el malestar de la ciudadanía, siguen los viajes, 12.300 viajes, 14 millones de dólares solamente en viáticos. ¿Qué dijo usted en redes sociales con el hashtag Tour Municipal CHV? Nos escribe Leonora, dice, la Contraloría debería exigir devolución de las platas, son fondos municipales cuyo destino es gente y comuna. Destituir a quien...